Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de repechaje rumbo a Qatar 2022. En este caso, el primero de los dos que vamos a subir acá a la pantalla del sur. Ya saben que mañana tenemos a Costa Rica enfrentando a Nueva Zelanda, entonces vamos a estar ahí analizando, reaccionando al partido. Ojalá que a los chicos les vaya de manera diferente a lo que les pasó hoy a Perú, que termina quedando afuera por penales. Es una lástima, estamos muy tristes, quiero que sepan acá en el canal de Suda, que venimos acompañando a este seleccionado peruano. Que viene de hacer historia en las eliminatorias porque estaba en las primeras fechas casi en últimas posiciones. Si no me equivoco, llegó hasta el último y empezó a remontar, empezó a levantar cuando menos se lo imaginaban. Terminó llegando al puesto de repechaje y hoy en día por eso termina jugando frente a Australia. No se le dieron las cosas en cuanto al partido, ya vamos a estar analizando. Pero bueno, para los que quieran estar informados con las últimas noticias de su selección, ya saben, se descargan OneFootball. Acá en el primer comentario fijado lo van a tener para estar informados con noticias al instante. También posibles fichajes que haya en este periodo que vamos a tener mucho movimiento de mercado. Ya saben, bueno, veremos a dónde, por ejemplo, Darwin Núñez que llegó a Liverpool hace poco. Bueno, se hubieran enterado si tenían OneFootball y miraban el apartado de fichajes. Un ejemplo que les doy así del instante, del momento. Vamos a ver juntos si les parece primero el resumen por un lado y después vamos a pasar a ver los penales de lo que fue el partido entre Perú y Australia. Le vamos a dar play, ya le voy a dar play porque no vale la pena seguir esperando. Una lástima, como les digo, es una lástima. El primer tiempo termina Australia sin patearle al arco a Perú. O sea, no le pateó en todo el primer tiempo al arco. Eso lo había logrado Perú hace un año frente a Bolivia. Y bueno, el primer tiempo termina sin patearle al arco. O sea, eso habla de la solidez defensiva que tuvo hoy en día Perú. Sin embargo, salió a jugar el juego que dispuso Australia. Es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero fue así el partido. Australia salió a presionar, a taparle las salidas. Perú no encontró la vuelta frente a eso, frente a esa tapada de salidas. No sabía qué hacer. Entonces tiraba pelotazos arriba. Pelotazos a la padula, pelotazos a buscar los extremos. Anulando, por ejemplo, a Carrillo, que yo hoy no lo vi al 100%. La verdad, se notó que no estaba al 100%. Y un jugador fundamental que para mí perdió Perú en estos momentos fue Yotun. Yotun hoy en día se notó de principio a fin la falta de él. Un jugador que siempre es una alternativa, que sabe salir jugando, que te desahoga por momentos cuando vos necesitas un jugador en el que apoyarte. Y obviamente la mitad del mediocampo pasa por él. La otra mitad se la podemos retribuir a Renato Tapia, que hoy estuvo haciendo su labor, pero no hubo mucho más para hacer. La única chance clara del partido la tuvo Perú. Está claro este cabezazo de Flores. Flores, el de los goles importantes. Bueno, fíjense que por centímetros se termina definiendo la clasificación de Perú. Y ahora les voy a decir por qué. Porque primero, esta pelota por centímetros no entra y pega en el palo. Y ahora ya que estamos, vamos a pasar a los penales. Pero como les decía, por centímetros no termina entrando esa pelota de Flores. Y por centímetros no termina entrando un penal de Perú también. Que podría haberle dado la clasificación. Es increíble. Ahora, previo a los penales, teníamos la estadística de que Perú en las últimas dos tandas de penales las había ganado. Estamos hablando, si no me equivoco, que fue contra Paraguay, creo que fue. Y si no me equivoco, la otra fue frente a Uruguay. Bueno, si me estoy equivocando, me lo dejan en los comentarios. Pero las últimas dos creo que fue 2019-2021. Paraguay y Uruguay, si no me equivoco, había sido. Como les dije, si me equivoco, me lo dejan en los comentarios. Pero las últimas dos las había ganado. ¿Y qué otro detalle más teníamos? El último equipo sudamericano, la última selección sudamericana, que había llegado a los penales fue Uruguay frente a Australia en un repechaje. Frente a Australia también. Y terminó perdiendo. Está bien que obviamente son datos y al fin y al cabo en este tipo de partidos no importa mucho el dato porque se puede romper. La estadística se puede romper. Pero bueno, les tiro esos datos que quizás en lo que verá la previa nos podría haber servido. Vamos a darle play si les parece a los penales. Estamos viendo el primero que ataja muy bien Gallese. Una lástima lo que pasó con el penal de Advíncula. Es una lástima porque está bien pateado y encima es injusto porque el mejor jugador del partido erra el penal. Y el mejor jugador de Australia también erró el penal porque Boyle fue el mejor jugador de Australia. Y lo termina errando. La padula fuerte a donde tiene que ir, esquinado. Un poquitito al medio quizás sí, pero fue fuerte. Entonces el tirarlo fuerte te garantiza que si el arquero va al lugar no te lo va a atajar. Como este penal, por ejemplo. Fíjense cómo huele a Gallese y sin embargo el penal está tan bien pateado, tan esquinado y tan fuerte que es inatajable. Entonces, por centímetros es que hoy en día Perú no está en el mundial. Es una lástima. Y yo no creo en eso de... Bueno, el penal de Canes está... Hermoso está el penal de Canes. Yo no creo en eso de que hay que caerle al que erró el penal. Porque no me parece bien. No sirve tampoco patear los penales. Lo dijo una vez un técnico acá en Argentina mientras vemos el otro penal de Australia pateado de hermoso. También exquisito arriba. Tocó el techo del arco inatajable. Hace poco Gaby Milito, técnico de Argentinos Juniors, dijo... ¿De qué te sirve practicar un penal en un entrenamiento si después lo vas a tener que patear? Frente a un estadio lleno de gente, gritando y con las pulsaciones a mil. No es lo mismo que patearlo en un entrenamiento, claramente. Y tiene razón. Fíjense el penal de Advíncula. Está bien pateado. Pegó en el palo. Es una lástima. Pero no es que la tiró a cualquier lado. Este también es un penal hermoso. Miren la calidad del 10 de Australia. Es una locura lo bien que lo pateó. Esperó que se tire el Galece. Y una vez que se tiró... Pumba. Ahí al costadito. Es muy... Lo vuelvo a repetir. Tengo un dolor en el corazón terrible. Es muy triste no poder ver a Perú en un nuevo mundial. Me hubiese encantado. Hizo todo lo posible. Este penal está bien pateado por parte de Tapia. Es lo que le faltó al penal de Valera. Que lo termina errando. Que fue el último que lo erró. Le faltó potencia. Le faltó fuerza. Y obviamente un poco de dirección más a la punta. Más esquinado. Hubiese estado mejor. Pero si esa manera de esquinarlo no te funciona. Puedes tirar un misil. Y tranquilamente eso también lo puede hacer que metas el gol. El penal de Flores está bien pateado también. No hay mucho para agregar. Obviamente si lo erraba Flores. Hoy estaríamos hablando de que está mal pateado. Está claro. Porque no fue esquinado. Sin embargo termina siendo gol. Espera que el arquero se tire. Define muy bien. Es un factor azaroso en los penales. Es así. Por momentos no pasa el que juega bien. Hoy creo yo que en los 90 minutos. Y después en lo que es el tiempo extra. Fue superior Perú. No llegó a jugar bien los 90 minutos. Sin embargo en el tiempo extra. Termina jugando mejor. Para mí tuvo ese cabezazo al palo. Podría haber sido otra cosa. Y por centímetros se termina quedando afuera. Bien por el técnico de Australia. Que puso a Raymond. Es el arquero que puso. Que empezó a bailar. Y le salió. Redmine. Ahí está. Le salió bien la jugada. Sacó al arquero. Si no le hubiese salido. Hoy en día lo estábamos gastando de principio a fin. Pero es una lástima. Que se le va a hacer. Así es el fútbol. Lo importante saben que es de todo esto. Que el fútbol siempre da revancha. El fútbol siempre da revancha. Y quizás no sea ahora y sea dentro de cuatro años. Pero va a tener revancha Perú. No tengan dudas de eso. Va a tener revancha. Va a poder clasificarse a otro mundial. Habrá que esperar. Obviamente. Y habrá que acompañar a la selección peruana. No sé si se va a quedar Gareca. No sé qué va a pasar. La verdad no tengo idea. Pero habrá que acompañar a Perú en el siguiente proceso. Y obviamente ver si hay que renovar jugadores. Hoy en día la defensa estuvo muy bien. Pero sé que Zambrano por ejemplo. Es uno de los que está pensando en ya empezar a dar un paso al costado. Entonces hay que empezar a ver ese tipo de cosas. Ver cómo vienen las juveniles también. Y en base a eso empezar a armar un proyecto nuevo. De cara a futuro. De cara al próximo mundial. Pero bueno. Es así. Ahora apoyar a los seleccionados sudamericanos que están en Qatar. Que por supuesto necesitan de ese apoyo. Así que el pueblo peruano le pido desde acá. A todos que estén ahí firmes en Qatar. Apoyando. Hoy viajó bastante gente de Perú a Qatar. Para poder apoyar al seleccionado peruano. Y creo que eso es algo que no se consigue en cualquier lugar. No se consigue esa fidelidad del pueblo peruano hacia la selección. No es fácil de encontrar en otra selección. Así que gracias por estar ahí sudamericanos. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.